Por fin una alegría en esta complicada semana, las bolsas europeas están rebotando y a media sesión registran alzas de entorno al 3%. En el caso del IBEX 35 también está subiendo alrededor de un 3%, recuperando ese nivel psicológico de los 8.000 puntos. Todas las bolsas están subiendo al son que marcan los bancos. Los bancos son los que más caen cuando las bolsas retroceden y también los que más suben cuando las bolsas rebotan. Hoy estamos viendo subidas muy importantes de entre el 8 o 7% en las entidades aquí del IBEX 35, pero además Deutsche Bank rebota más de un 15% después de anunciar un programa de recompra de activos. Subidas en el sector bancario de en torno al 7,4% a estas horas, por lo tanto los bancos son claramente protagonistas. Las subidas de hoy, además de deberse a un rebote, se está especulando que podrían deberse también a nuevos rumores, esos rumores recurrentes de que el Banco Central Europeo podría animarse finalmente a comprar acciones de entidades financieras dentro de su famoso programa de estímulo cuantitativo de su QE. Vamos a ver si al final el Banco Central Europeo decide mover fichas respecto a los bancos porque lo cierto es que la posibilidad de una nueva crisis del sistema financiero está cobrando cada vez más fuerza. Por lo tanto jornada de rebote hoy miércoles vamos a ver si el IBEX 35 termina el día por encima de ese nivel psicológico de los 8.000. Ya saben que tiene resistencia en el que antes era soporte en los famosos 8.200 puntos.